Ay, mi amor Ay, yo viví enamorado de ella Mi herrota bonita de ella La que me decía que quería estar a mi lado mujer Me besa, me pica y dice que es el alma mía Bonita como ella, poca, no la dejo de querer Ella mata tantas cosas, Dios me guarda a mi mujer Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante Ella es mi vida, mi gusto, no puedo olvidarte No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella Eso jamás No puedo olvidar mi negra, porque la quiero bastante Y no dejo de quererla, que ella de adorarme No dejo de quererla, que ella de adorarme No puedo olvidarme de ella, no puedo olvidarme de ella Mami, y dedícale ese pase a mi compadre Orlando Mendoza Mollito No puedo olvidarme de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!